Bienvenidos a este espacio, soy Boris Castellanos. Comienzo por reseñarles como antesala de lo que hoy hablaremos, que este 31 de julio del año 1914 fue el inicio de una nueva era en Venezuela, el día que se inició la explotación petrolera a gran escala en nuestro país con la activación del pozo Sumaque 1. 102 años después, el petróleo sigue siendo noticia. Primero por lo que ha sido su caída de los precios de los mercados internacionales y ahora por el inicio de su recuperación, gracias a los esfuerzos del gobierno bolivariano. Precisamente por todo esto que les estamos relatando, es que tenemos como invitado en nuestro programa al ministro Eulogio del Pino, ministro del Poder Popular para el Petróleo. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Boris. Un placer de estar en este programa. Insiste, estaba comentando, 13 programas de la parte petrolera este año y eso contribuye al conocimiento de nuestro pueblo, de la industria, de la industria nacional, de la industria petrolera. Ministro, estamos a pocas horas del cierre del año 2016. En su criterio, ¿cuál ha sido el principal logro de la política energética de Venezuela este año? Bueno, este año, dentro de lo complicado que ha sido, se han tenido varios logros muy, muy importantes que han permitido, bueno, un nuevo hito, ¿no? Un nuevo hito en toda la industria petrolera nacional, ¿no? Y a nivel internacional. En primer lugar, estamos terminando, yo soy de los que considero que hemos terminado el ciclo con los precios más bajos en el petróleo en los últimos 50 años, ¿no? Que hay que verlo en la cara, 50 años de historia de los precios petroleros y que hemos tenido durante dos años un ciclo de precios tan bajo. Y que ha terminado en el mes de entre noviembre y diciembre, aunque empezó realmente el 30 de septiembre, con un principio de acuerdo que logramos en Argel. Pero que cuando se ve así, se cree que esto pasó en los últimos tres meses. Pero sin embargo, bueno, esto fue un esfuerzo que fue liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro desde principios del año 2015. En enero del 2015, el presidente hizo una primera gira por países productores de petróleo, en donde llamaba a la necesidad de un acuerdo como el que finalmente se ha podido gestar a finales de 2016. Y que esa insistencia de él, bueno, tenía toda la razón, porque se prolongó durante dos años la ausencia de ese acuerdo y de los varios intentos que se hicieron de llevar a un acuerdo donde no solo participaran los países productores de la OPEP, sino también participaran países no OPEP, como los 13 que se reunieron en Viena el pasado 10 de diciembre para lograr ese acuerdo histórico de cooperación entre la OPEP y la no OPEP. Ministro, desde la reunión 171 de la OPEP en Austria, la cotización del precio del barril del crudo venezolano ha incrementado aproximadamente un 10% para colocarla en 45 dólares el barril. Esto a pesar de que el acuerdo aún no entra en vigencia, entra en vigencia a partir del primero de enero. ¿Podríamos esperar una continuidad de lo que ha sido el incremento del precio del barril del crudo venezolano en el arranque del año 2017 cuando se empiece a aplicar este acuerdo? Sí, así es. Y lo más importante, no es solo que se recuperó de un valor que estaba entre 35, 37 dólares. De hecho, tenemos el promedio año, estamos cerrándolo casi en 35 dólares por barril, el promedio año de todos los 12 meses. Eso significa que hubo un momento en que llegamos a tener casi 20, 22, 25 dólares como pasó en enero, febrero de este año. Al final estamos ahora, como tú dices, en los 45 dólares. Y lo más importante es que desde que se logró el acuerdo en Viena también han disminuido tremendamente la volatilidad y los cambios de precios. Antes del acuerdo de Viena, bueno, todos los días podía bajar 2, 3 dólares por rumores, por noticias muchas veces falsas que se difundían. Eso se ha eliminado desde el 30 de noviembre. Hemos tenido una relativa estabilidad y variaciones de día a día de máximo 50, 60 centavos de dólar. Hubo un incremento fuerte después del acuerdo y también otro, después cuando se incluyó los no PEP. Pero hemos recuperado algo de lo que se pretendía con este tipo de acuerdo, que es la reducción de la volatilidad. La reducción de esa especulación que estaba reinando en el mercado. Esto ahora, apenas a unos días de terminar el año, ya el primero de enero, ya comienza en vigencia el acuerdo que prácticamente quita 1.8 millones de barriles por día del mercado. Hoy, Petróleos de Venezuela en la mañana ha sacado ya un anuncio público de nuestro compromiso con esa reducción. Nosotros allí vamos a respetar los acuerdos internacionales que nuestro gobierno tiene, tanto en Petrocaribe como en los diferentes acuerdos internacionales, pero tenemos unos acuerdos a términos sujetos a condiciones que nos permiten hacer esa reducción de 95.000 barriles por día, que es el compromiso de Venezuela y que hoy públicamente hemos sacado un comunicado oficial anunciando nuestro compromiso con ese recorte y de aquellos contratos que van a estar sujetos a esa reducción como nuestra contribución a los 1.2 millones que va a reducir la OPEP y a los 1.8 que vamos a reducir juntos con la NOPEP. Eso cuando se ve en magnitud, estamos hablando de más de un 50% de la producción mundial, porque entre los países que firmaron esta declaración de cooperación junto con los países OPEP, cuando suman la producción de todos esos países, estamos en el orden de unos 50 millones de barriles de producción diaria. Eso es un poco más de la mitad de la producción por día. Cuando estamos en presencia de lo imposible es que estamos ante una revolución. Así lo dijo, palabras más o palabras menos, Ernesto Che Guevara, el mítico guerrillero argentino-cubano. Y hablando de los imposibles, el presidente Nicolás Maduro ha trazado como una de sus líneas para el año 2017 lograr lo que nunca nadie ha logrado, un acuerdo de países OPEP y extra OPEP. ¿Se puede lograr esto o es una utopía? Sí, bueno, hemos logrado ya la firma de esta declaración de cooperación donde estamos haciendo una acción conjunta OPEP y no OPEP, que es algo que no se había hecho en el pasado. Porque en el pasado, en dos ocasiones, cuando la OPEP hacía acciones como esta, en la declaración de la OPEP se mencionaba de que habían los compromisos verbales de países como en algún momento Noruega, México. Habían como los compromisos, como lo dice la palabra, verbal. Pero no con la rúbrica de cada uno de los ministros como lo logramos el 10 de diciembre en Viena. Ahora el presidente Maduro se plantea una nueva fase en la cooperación y es la determinación de los precios fórmula que nos permitan reducir aún mucho más esa especulación y poder determinar un precio justo para el hidrocarburo que permita también una planificación mucho más eficiente de los países productores. Incluso eso va a ser muy beneficioso para los países consumidores porque también de estas volatilidades en los precios se perjudican los países consumidores. Lo que el presidente está llamando, que lo hagamos en los primeros meses del año, es a un establecimiento de un acuerdo conjunto de establecimiento de precios fórmula. Para eso, bueno, ya se ha recibido, recibió una carta del secretario general de la OPEP invitando a que Venezuela liderice una cumbre de jefes de Estado tanto de la OPEP como no de OPEP donde se discuta este tema y pasemos a una fase definitiva, nueva en la cooperación de los países productores mundiales donde establezcamos precios justos de referencia. Usted ha señalado que quizás ya estamos pasando lo peor de lo que ha sido la debacle de los precios del barril del crudo. Bueno, usted es presidente de Petróleos de Venezuela, una de las principales petroleras del planeta y es el líder de la industria petrolera en el país que se considera con la mayor reserva de crudo probada del mundo. Si yo le preguntara a usted ¿qué precios estima para el año 2017 del barril del crudo venezolano? ¿Qué me respondería? Nosotros esperamos que con el impacto que va a tener los 1.8 millones de barriles que se van a reducir en el mercado, eso en unos 100 días va a significar unos 180, 200 millones de barriles de reducción que va a significar un restablecimiento del equilibrio en los inventarios y hay una relación que se tiene muy bien estimada entre los inventarios y el precio. Cuando esa relación se equilibra, el precio debe estar para el Brent que es el crudo de referencia que se usa para esas relaciones de entre 60 y 70 dólares, lo cual significaría para el precio venezolano entre 45 y 55 dólares por barril. Yo creo que en ese rango, si se respeta todos estos compromisos, todos estos acuerdos, nosotros vamos a ser miembros también del comité de seguimiento de cinco países junto con Kuwait, Oman, Argelia y Rusia que les vamos a dar seguimiento continuo y periódico al cumplimiento de este acuerdo durante los primeros seis meses. Si eso se sigue así, durante esos seis meses va a llevar el precio entre unos 10 y 15 dólares por barril por encima del nivel actual. Hemos hablado con bastante detalle de los esfuerzos que se está haciendo a nivel de la OPEP y la ONAOPEP para estabilizar el precio del crudo. Pero ahora vamos a concentrarnos un poco más en las causas de la situación que se está viviendo. Y creo que una de las causas principales ha sido la política del gobierno demócrata de Estados Unidos de inundar el mercado petrolero mundial con el petróleo de esquisto o el petróleo producto del fracking. Luego de la desastrosa y humillante derrota de Hillary Clinton en las elecciones del pasado 8 de noviembre, muchos afirman que quizás las políticas estratégicas del gobierno norteamericano van a variar. ¿Podríamos esperar un cambio estratégico en la materia petrolera del gobierno norteamericano ahora que está el factor Trump presente? Bueno, una de las cuestiones que más hemos analizado nosotros en la OPEP es el impacto que podría tener el petróleo de esquisto en el balance petrolero mundial. Y tenemos muy bien estimado de que el petróleo de esquisto por encima de determinado valor comienza a aumentar, podrían comenzar a aumentar esa producción y podría comenzar a entrar en desequilibrar nuevamente el mercado que fue lo que pasó en una forma como se hizo hace dos años que era más que todo con fines políticos, como tú muy bien lo has dicho. Es por eso que esta reducción, cuando se estimó y se tomó en cuenta, era para llevar ese precio a un precio de equilibrio en un rango en el cual no se desequilibren los precios producto de una irrupción en la entrada de un petróleo de ese estilo. ¿Cuál sería el techo teórico del fraco? Allí es muy interesante eso porque para el petróleo de esquisto no hay un precio. Así como para Venezuela tampoco hay un precio porque nosotros tenemos un precio para unos crudos que compiten a unos precios muy bajos y otros que requieren un mayor inversión y un mayor costo. Y entonces tenemos un rango de costos para Venezuela. Lo mismo hay para el petróleo de esquisto en los Estados Unidos. Nosotros hay un petróleo de esquisto en los Estados Unidos que se puede producir en un rango entre 40 y 50 dólares de referencia al Brent. Pero hay otro crudo que solamente puede entrar por encima de los 70 dólares por barril. Un crudo de mayor volumen. Entonces ellos, en la medida en que ese precio comienza a subir, comienza a aumentar la cantidad de volumen que podrían incrementar. Es por encima de esos 60, 70 dólares de precio Brent donde ese crudo podría irrumpir en forma tal que desequilibre el mercado. Y es por eso que ese 1.8 millones de barriles que se va a quitar del mercado va a llevar a ese precio de equilibrio, lo cual yo creo que se debe estabilizar un precio justo de referencia. Con respecto a esta política, bueno, nosotros por supuesto, hace dos años esto fue una política determinante y tenía como objetivo las economías de Rusia, de Irán y de Venezuela. Eran tres objetivos estratégicos que ellos tuvieron cuando ellos fueron montando todo el escenario con los precios que se estaban dando circunstancialmente para irrumpir con una producción que, bueno, desequilibró todos los precios y que llevó a unas reacciones de la OPEP que al bajar el precio del crudo, bueno, sacaron. Ellos han disminuido su producción casi en un millón de barriles por día en el último año. Producto de que es un crudo no competitivo, que no puede entrar a esos precios y que ha producido, bueno, quiebras de muchas empresas en esas regiones donde se produce despido. Se han despedido más de 400 mil trabajadores petroleros en esas regiones. Ellos también han sufrido la consecuencia de ir a una competencia de desequilibrio como la que hicieron y ellos también la sufrieron. El diario El Nacional publicó el día de hoy una nota en la que se afirma que se va a empeñar a CITGO, uno de los principales activos de Venezuela en los Estados Unidos. ¿Es eso cierto? Me lo va a responder al regreso a nuestro programa de Punto Crítico. Ya venimos. Continúa Punto Crítico. Continuamos en nuestro programa de Punto Crítico analizando los resultados en materia petrolera del año 2016. Y para quienes nos acompañan a esta hora, tenemos como invitado en el estudio a Ologio del Pino, quien es titular de la cartera petrolera de nuestro país. Ministro, dejamos al aire una pregunta y voy a hacer reseña a un artículo publicado el día de hoy por el diario El Nacional. Empeñan a CITGO para respaldar transacciones. Expertos señalan que es peligroso colocar el activo en riesgo debido al valor estratégico que tiene para la filial de venta de crudo. Petróle de Venezuela empeñó la totalidad de CITGO Petroleum Corporation a la empresa petrolera rusa Rofnef, lo cual es un riesgo estratégico. ¿Qué tiene usted que decir ante este artículo? Bueno, es mucha falsedad lo que allí han dicho, ¿no? Y bueno, ese medio de comunicación es un medio de comunicación que cuando nosotros estuvimos como tres meses con una oferta pública y era público, salió en toda nuestra página web, todas las condiciones, y allí se ponía 51% de CITGO como garantía de una operación de canje de bono, pero como allí a ellos lo que les interesaba era ir en contra de ese canje de bono, sabotear ese canje de bono como lo hicieron descaradamente, allí o no se dieron cuenta o no quisieron ver de que nosotros estábamos poniendo como un incentivo en esa operación el 51% de garantía de CITGO, que no significa que se empeña, que eso no significa que se está entregando a cambio de nada, sino simplemente es como cuando tú vas a pedir un dinero en el banco y tú tienes que poner, bueno, ¿qué tienes? ¿Tienes una casa? ¿Tienes qué viene? Bueno, lo pones en garantía como referencia de la capacidad que tú tienes de poder afrontar cualquier préstamo de ese estilo. Después que nosotros terminamos una operación exitosa, ese canje de bono, una operación contra la cual ellos, ese medio de comunicación, intentó ir con todos los medios, todos los días publicaban titulares diciendo de todo tipo de falsedades contra esa operación, donde esa estaba allí pero nunca lo dijeron, ahora vienen a decir de que el otro 49% que había quedado disponible, obviamente nosotros utilizamos para también ofrecer ese restante de garantía para préstamos adicionales, que son algo muy normal, que cualquier compañía del mundo lo hace, cualquier empresa del mundo lo hace, así como lo hace también cualquier persona del mundo, y que entonces hoy en día vienen con eso que también tú dices allí, que fue justamente el objetivo de la Cuarta República cuando se hicieron muchas inversiones como esas de Citgo. Esas eran inversiones que donde se ponía en Citgo y se le vendía a Citgo a precio de descuento, para que Citgo tuviese ganancias allá y pagara impuestos en Estados Unidos, algo que la revolución acabó con esa práctica nefasta de utilizar esa inversión que se hizo y que se hizo para tratar, como se hicieron otras inversiones en refinación en los Estados Unidos, en prenda, y allí se lo ponían en prenda. ¿Por qué Citgo es importante para Venezuela? Citgo es muy importante para Venezuela porque allí tenemos hasta la operación de distribución final, tenemos alrededor de unas 15.000 gasolineras en diferentes lugares de Estados Unidos, es una empresa dirigida por venezolanos, yo te invito a que tú en tu programa que has hecho sobre otras filiales de PDVSA también se le haga un programa a Citgo y vean como los venezolanos allí con una gerencia de alrededor de unos 20 venezolanos de PDVSA que están al frente de la empresa, allí hay más de 5.000 trabajadores norteamericanos que trabajan en Citgo, es la cuarta empresa refinadora de los Estados Unidos con varias refinerías de operación clase mundial con unos excelentes resultados que han sido mantenidos durante todos estos años de revolución, pero con otro enfoque, un enfoque diferente al que se trató en la Cuarta República donde había una práctica nefasta de transferirle el crudo a un precio de descuento para obtener ganancias en el exterior y no se hicieran en Venezuela, que fue una nefasta política que se llamó de internacionalización. Por eso que esas personas que hablaban hoy en ese artículo, ellos por ejemplo tienen la cara de vergüenza, diría yo, de decir que si es que Citgo debería ser garantía para el pago de arbitrajes, unos arbitrajes a los cuales ellos nos llevaron en los Estados Unidos contra una medida soberana que nuestro gobierno revolucionario hizo en la faja petrolífera de Lorinoco contra empresas que no aceptaron esas condiciones y que nos llevaron a arbitrajes internacionales debido a que ellos pusieron esas condiciones de arbitrajes internacionales en Londres, en Nueva York y en donde nos estamos defendiendo y en donde hemos tenido victorias importantes, pero que ellos allí lo que tratan es de prever de que en caso que vaya una pérdida de esos arbitrajes, Citgo sea usada como garantía de pago de algo que es nuestra soberanía, que se defendió nuestra soberanía y que de ninguna manera vamos a utilizar ese activo para ir a pagar una práctica nefasta de política petrolera que hubo en el pasado. Por eso que es realmente lamentable que un medio de comunicación hoy en día se publique y titule y luego coloquen como tren en las redes una falsedad como esa y contra una política nefasta que ellos llevaron adelante. ¿Cinco se queda en Venezuela? Por supuesto que sí, no solo se queda en Venezuela, fíjate que tenemos planes para fortalecerla tremendamente. Ellos no hablan de por qué la refinería de Aruba, por ejemplo, que estaba no operativa, nosotros ya allí tenemos un proyecto, allí hay venezolanos ya que están trabajando en la reactivación de esa refinería en el transcurso del 2017. Esa refinería la vamos a convertir en un mejorador de crudo petrolero de la faja de Lorinoco y tenemos planes mucho más importantes para integrar verticalmente CITGO y hacerla incluso más fuerte porque es un brazo muy importante del petróleo venezolano. Ministro, sigamos avanzando la entrevista, ya nos quedan pocos minutos, pero yo quisiera tocar un tema importante porque PDVSA tiene dos caras. Una que es la generación de divisas, que quizás es por la que es más conocida, y una nueva faceta que ha sido, ha venido siendo desarrollada por la revolución, que es el ahorro de divisas, la sustitución de importaciones, dejar de comprar bienes y servicios afuera para comprárselos a las empresas venezolanas, generar empleo y ahorrar dólares. Los resultados de esta política a nivel numérico, ¿qué puede usted ofrecer al país? Bueno, es muy importante y este año ha sido particularmente importante, porque, bueno, de ninguna manera íbamos a tratar de utilizar divisas que eran tan requeridas por nuestro pueblo, nuestro Estado, para ir a importar cosas que se podían producir en Venezuela. Por ello, varias políticas que emprendió nuestro presidente Nicolás Maduro las hemos, bueno, profundizado y llevado a su máxima expresión este año. ¿Qué áreas? Por ejemplo, primero, el Plan Guayana Socialista. Tenemos todas unas capacidades industriales. Tú mismo visitaste Micoa, una empresa que yo diría que es una de las empresas más importantes del sector metalmecánico que hay en Latinoamérica y que es una empresa que tiene 80% de participación PDVSA y allí tú pudiste ver todas esas capacidades, todos esos trabajadores produciendo no solo activos para la industria, sino también para nuestro pueblo, viviendas, edificios pequeños de dos, tres pisos. Luego, hemos, mediante el Plan Guayana Socialista, reactivado toda una serie de empresas del sector metalmecánico en Bolívar, obligando a que todos los proyectos de producción de la faja petrolífera de Orinoco, antes de tratar de hacer con los financiamientos que tenemos, las capacidades fuera de Venezuela se hicieran en Guayana, lo poníamos como condiciones de las contrataciones. Y hay toda una cantidad de empresas en Guayana que hoy en día están haciendo facilidades metalmecánicas para todos los nuevos desarrollos de la faja petrolífera de Orinoco. Tú también en tu programa pudiste visitar diferentes facilidades PDVSA industrial. ¿Y CBT? ¿Y CBT, por ejemplo, la fábrica donde ensamblamos taladros, la fábrica nacional de válvulas. Tenemos toda una capacidad tubera, prácticamente más del 80% de los tubos que requiere la industria petrolífera nacional. Hoy lo estamos haciendo en Venezuela. Para que tu pregunta específica, que hablaba de números, nosotros hubo años, años que debemos nunca repetir, donde llegamos a importar hasta 6 mil millones de dólares en piezas para la industria petrolera. Este año que está pasando no llega a mil millones de dólares, está muy por debajo de mil millones de dólares. Estamos cerrando los números para el cierre financiero que debemos hacer este año. Pero ha sido un año, desde ya te digo, que desde el punto de vista histórico, el menor año de compras en el exterior. Hemos pasado a maximizar las compras en Venezuela. Y bueno, yo creo que todos los industriales, todo el sector vinculado a la industria petrolera lo ha visto. Como, por ejemplo, tenemos industriales haciendo bombonas en el Zulia, con una producción de 100 mil bombonas al año y que le estamos pidiendo que incremente bombonas de plástico. Todo tipo de facilidades que queremos que se aumenten en las capacidades nacionales. 30 segundos y nos vamos. Su mensaje al pueblo venezolano que los está viendo en este momento por televisión. Bueno, mira, este año fue muy complicado, fue difícil. Estamos cerrando el ciclo de más bajos precios que hemos tenido en los últimos 50 años. Yo creo que el año 2017 va a ser un año de despegue de nuestra industria nacional. Todos vamos a ir acompañados con los otros 14 motores. El motor hidrocarburos es el motor 15. Por ahí otros 14 motores que están también despegando y vamos a tener un año, yo diría, extraordinario en reactivación de todo el aparataje productivo de la nación que va a ir acompañado con una recuperación. Estamos completamente seguros con las decisiones tomadas a final de año en los precios que van a ser un complemento de todas las otras políticas que nuestro presidente Maduro ha llevado adelante y que ha propiciado en todo este último año que, bueno, ha sido un año donde se ha convertido un año difícil y un año definitivamente de victoria. Bien, ustedes le escucharon al ministro Eulogio del Pino. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Les habló Boris Castellanos. Será entonces hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!